hola qué tal amigos cómo están estamos aquí nuevamente en mi canal bueno continuando con las series el día de hoy les muestro esta serie pues de autos súper exóticos en la serie de lamborghini son ocho autos este es el primer auto este es el lamborghini cottage en color rojo es un auto pues es un auto exótico y clásico a la vez este vehículo en color rojo con nuestras llantas doradas el lamborghini cottage es uno que se ve súper bien un súper auto exótico es el primero de esa colección de lamborghini y aquí lo vemos en color rojo y pues todos esos detalles la base es de metal y bueno espero que les guste este vehículo en metal metal y bueno las llantas y son plásticas ahí podemos ver el detalle de los interiores las luces bien detalladas vamos a ver el detalle que tiene los interiores que se ve muy bien bueno este lamborghini tiene una variante que salió el año pasado en un lamborghini base car bueno es una variante de modelo los dos son el cottage bueno este lamborghini es el uno de ocho y pues no puede faltar en la colección vemos ahí el detalle de las luces bueno vamos con el 2 de 8 este lamborghini sexto elemento bueno como podemos ver la tarjeta viene incluido lo que son los ocho vehículos como siempre esas esos stickers que no nos dejan ver buenos stickers son de seguridad para los niños bueno este es el lamborghini sexto elemento podemos ver ahí una comparación con la tarjeta el arte de las tarjetas también se ve súper genial bueno este vehículo creo que es el que más me gusta en colores de esta colección creo que esos colores se ve muy llamativos ese negro brillante y los colores amarillos de los interiores ahí podemos ver pues todos los detalles que tiene este vehículo esas llantas y bueno la parte de atrás del vehículo viene con el escudo de lamborghini el toro del lamborghini vemos por la parte de atrás que no tiene detallado pero si vemos el detalle del amor y ni vemos ahí su código bueno ahí vemos el amor y ni sexto elemento y aquí tengo un otro sexto elemento que me salió en un pack de 5 creo que me gusta más el de color negro el otro es un color dorado bueno no tengo otro vehículo en dorado pero se ve súper genial vamos con el 3 de 8 este lamborghini esto que este esto que también es un vehículo que se ve súper genial vemos ahí el detalle de pues esas llantas y bueno el vehículo en color blanco es un vehículo pues es un auto haciendo alusión algo así como un auto más ejecutivo y bueno ahí vemos el detalle de este vehículo esas líneas que vemos que atraviesan esas líneas delgadas en color plateado las luces detalladas delanteras y bueno estas llantas en dorado ahí vemos la parte de abajo todos los detalles que tiene el relieve de este vehículo este vehículo se ve súper bien vamos con el siguiente el 4 de 8 este lamborghini aventador este lamborghini aventador también es uno de que está muy cotizado bueno ahí vemos el detalle de las luces delanteras el escudo de el lamborghini aventador lp 704 bueno éste tiene una variante en super 3 sanjón pero es nombrado lamborghini aventador miura o creo que sí en color rojo tiene una variante super 3 sanjón que salió el año pasado bueno vamos a ver los detalles que tiene este vehículo me encanta esos detalles que le ponen a los interiores de este vehículo vemos ahí las luces el escudo de lamborghini y la parte de abajo bueno aventador 700 guión 4 vamos con el 5 de 8 esto es también uno de pues los más cosizados es un vehículo emblemático y bueno este lamborghini murciélago que está súper bien en color amarillo con esos detalles bien bueno ahí vemos las luces traseras bien puestas y bueno ahí el logo de lamborghini en las letras de lamborghini bueno este vehículo también es usado en varios pues series está en la serie de rápidos y furiosos los seis últimos vehículos de la línea básica que salieron en rápidos y furiosos también es utilizado en la serie de batman en la serie de batman ahí está este lamborghini murciélago bueno ahí vemos los detalles que tiene el este murciélago vemos ahí madre in tailandia bueno ahí vemos muchos detalles que tiene este vehículo en color amarillo no debe faltar pues en la colección de ustedes vamos con este lamborghini reventón road star road star bueno este vehículo es el reventón road star se ve súper genial vemos ahí el detalle me encanta este color color plateado gris claro y bueno ahí vemos el detalle de la parte de abajo de este lamborghini ahí vemos may en tailandia su código k10 y pues bueno ahí vemos los detalles que tiene este vehículo ahí vemos los interiores este vehículo con el techo pues al descubierto que podemos ver el detalle de los interiores los asientos el volante y muchos otros detalles que se ven ahí vemos ahí el detalle de la radio si podría decirse así ahí vemos lamborghini las letras las luces traseras y pues este detalle de la franja las luces delanteras ahí detalladas el escudo de lamborghini y pues acá podemos ver pues un pequeño defecto que me tocó en este caso y vemos ahí una un pequeño una bolladura y delantera bueno vamos con el siguiente este lamborghini urus que está muy bien se ve este color súper elegante este lamborghini ahí vemos el detalle de las tarjetas este arte de la tarjeta también está bien detallado vemos este lamborghini urus este es una camioneta y bueno ahí vemos este detalle de estas súper llantas este este lamborghini bien alto bueno está algo pesado vemos ahí el lamborghini urus bueno no tiene más detalles la parte de abajo de esta camioneta vemos ahí el detalle de las luces esas dobles líneas deportivas que están solamente en el cofre del vehículo la parte de atrás vemos en la placa urus y esas luces bien contorneadas esas luces bien detalladas ahí vemos todos los detalles que tiene este vehículo en color un color naranja pero un naranja es muy especial bueno vemos aquí el detalle de este vehículo reventón este es el 8 de 8 es el último de este casting bueno de esta serie de 8 de estos vehículos el lamborghini reventón esa franja única dorada que atraviesa todo el vehículo vemos la los detalles de atrás de las luces que es prolongación plástico de pues del parabrisas bueno ahí vemos en color blanco este vehículo se ve súper genial vemos ahí el detalle de la parte de abajo de este vehículo bueno ahí vemos los detalles de las luces delanteras y pues también vemos el interior de este vehículo que se ve muy bien este es el lamborghini reventón bueno ahí vemos los 8 vehículos de esta serie de lamborghini estos vehículos exóticos que pues sin duda esta colección no debe faltar para nadie y ésta ha sido los 8 vehículos espero que les guste este vídeo se puedan suscribir y me apoyen en los próximos contenidos que estaré subiendo gracias a todos saludos